El que sigue nomas perro, el que sigue Ajá, que tema, pa' todos los soldados de las poblaciones Yeah ¿Dónde está el puño de todos los soldados perros de Rengo? A ver, que no los veo, ¿dónde están? Ok man, que marice, guaja, está en los manos ¿Quién va a ir también? Chapa la pachada, chapa la pachada Y se dice, fuimos seleccionados, los colados del gueto Estamos dispuestos a cumplir la misión del pueblo Y no nos detendremos, no Fuimos seleccionados, los colados del gueto Estamos dispuestos a cumplir la misión del pueblo Y no nos detendremos, no Chapa la pachada, chapa la pachada Chapa la pachada, chapa la pachada Veo todo oscuro, oscuro, pero no tengo apuro Me apuro que un puro duro soldado de barrio ruso Si te suena absurdo No, 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 no Dice En el quieto está el reto, respeto, no hay quieto, respeto Yo aprieto con fiesta, con creto, con fleto, reyes, con sexo No, 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 no Quiero yo, desaparecer la sombra de mi pobla y ver Tengo el talento, reclutas un paso al frente que llego el sargento Quiero yo, desaparecer la sombra de mi pobla y ver Tengo el talento, reclutas un paso al frente que llego el sargento Como dicen, fuimos seleccionados los soldados del gueto Estamos dispuestos a cumplir la misión del pueblo y no nos entendemos Fuimos seleccionados los soldados del gueto Estamos dispuestos a cumplir la misión del pueblo y no nos entendemos Soldados del gueto Vale cabrón, ese fue el segundo de vota Gracias